Así es ¿Cuánto tiempo tienes celebrando? 8 años ¿Cómo nace este? Pues más que nada fue un llamado de ella Yo cuando empecé con ella fue porque ella se me presentó yo tuve 3 accidentes de muerte en los cuales ella me salvó y de ahí fue cuando empezó la devoción Es un mito entre las realidades y la que no es realidad sin embargo vemos que vienen muchos devotos Sí, hay bastantes pero por cuestión de que se etiqueta pues la gente tiene miedo decir que la adora o que la venera Ahora, veo que tienes muchas imágenes de lo que ustedes consideran como la Sagrada Muerte o la Santa Muerte ¿Cómo las obtuviste? Esas las mandamos a traer a México y algunas me las obsequiaron de hecho ahorita tengo gente que está llegando que viene de México vienen de Veracruz, etc. ¿Qué tantas imágenes tienes? Son arriba de 30 imágenes yo creo entre cuadros e imágenes ¿Conoces algún otro templo, versillo hacia la Sagrada Muerte? Sí hay, pero así de esa magnitud no o sea, son más pequeños un altar normal de una imagen, un cuadro o tres imágenes, tres cuadros o sea, más pequeño Los cielos que vienen ¿Cómo consideran a la Santa Muerte? o sea, ¿cuál es el testimonio de algunos de ellos? Pues aquí se han dado testimonios en los cuales personas que han recibido el milagro de sanar de cáncer han salido bien en cuestiones legales cuestiones de muerte ellos se han salvado o sea, accidentes ¿Qué piensa la Iglesia Católica o otras iglesias de esto? Bueno, tienen etiquetado nosotros estamos ante lo que es la Iglesia prácticamente somos el diablo somos Satanás Sin embargo, vi que tienes figuras de Santadeo Sí, está San Judas Tadeo Él, independientemente a lo que dice la Iglesia a lo que dice la Iglesia pues San Judas lo tenemos junto con la Santa Muerte no pasa nada nosotros tratamos de llevar reglas porque nosotros manejamos también reglas o mandamientos, como le dicen ¿Nos puedes explicar algunas? Sí, un ejemplo nosotros no podemos abusar de un poder espiritual que ella nos da nosotros no podemos dañar a una persona no porque ella nos dé un por así decirlo un milagro, como dicen no podemos usarlo para dañar a alguna persona Creo que le hacen reliquia y todo, ¿no? De hecho, nosotros empezamos desde el día primero el día primero se da reliquia arranca lo que es el a las nueve de la mañana lo que es una danza se da reliquia que es atole pan después discada y en la tarde se da lo que es atole y sopa y ya en la noche pues sole y en la mañana se da lo que viene siendo menudo ¿Quién te coopera? Sí, los devotos, la mayoría hacen la vaquita, como se dice, ¿no? y entre todos se junta y se hace el evento o la fiesta ¿El templo está abierto? Normalmente no volvemos a lo mismo porque hay problemas porque hay situaciones en las cuales etiquetan las personas no se informan, no saben y lo único que hacen es etiquetar, señalar y como yo le digo a la gente yo respeto para que me respete ¿Algo que quieras acotar? No, nada más que como lo vuelvo a recalcar respetar yo soy creyente aunque lo duden muchos pero a mí se me etiqueta me ven la imagen en mi pecho inmediatamente la gente no, es una persona mala etcétera y no, es un vamos, a lo mejor en lo católico no lo es pero es un santo más Sí, porque la veneración a la tanta muerte de cualquiera podría decir que está identificada quizás con la delincuencia Exacto, sí, sí esa es la primera tacha que tenemos inmediatamente ay no, ese sabe con quién andará o sabe quién será ese es el problema